¡Suscríbete al canal! ¡Vas a prender las altas, papá! ¿Por qué? Porque hazlo yolo. Porque yolo. Y vámonos a ir por aquí. A última. ¡Ah, no seas mamón! ¿Es en serio? Ahora resulta que por aquí sí va bien. Martín, mira. ¡Yo voy a llevar algo a hacer! ¡Ok! ¡Tranquilo, viejo! ¡Qué vato tan fiche, loco! ¡Ok! ¡Se me quedó lo de New for Speed! ¿Ve que conducir? ¡Qué bueno! Si no han visto la campaña, ya está. Ya la estoy empezando a subir, gente. Así que chequen la campaña de New for Speed. También está chingona, eh. Ya soy de los que... Yolo y subo el juego que se me pega la gana. Y bueno, voy a empezar a subir juegos de terror ya. Pero de terror de verdad. No vayan a salir con Freddy Dice and Freddy. Eso no es terror. ¿Ve que tú quieres o no? ¿Ve que tú quieres? ¿Ve que un blanco oye no es suficiente? ¿Ve que tú puedes ver? ¿Ve que tú puedes ver? Ok, vas a comprar municiones a full. Municiones como para una guerra entera. Municiones como para... Para acá. Una guerra narcosicaria. Como si nos estuvieramos preparando para la última guerra mundial. ¡Ah, la madre! Este es nueva. ¡Oh, qué hermosura de arma! ¡Echale, échale tú, échale tú, échale tú, échale! Hasta que la cuenta engorde. Hasta que la cuenta engorde. Cada guerra amplio. Mira. Has comprado... No, hombre. Mira. Ahí una vez. ¡No, hombre! Ya valieron madre los policías. Ahora sí. Ah, bueno. Porque las últimas misiones utilizamos estas armas de que me acuerdo. Échale hasta que engorde la cuenta. En que engorde la cuenta. No, hombre. Mira, se ve hermosa. No, hombre. ¡Ya tengo armas a full! Oigan, esto sí va a estar cansado, ¿eh? ¡Ah, la madre! Bueno, ya vamos a dejarla aquí. Linterna. Silenciador. Apobilladura. Ya, ya tengo todas las armas prácticamente. Están disponibles en el inventario. Ya parece que un vendedor me va a agarrar así. Llévate todas las armas más inshes pesadas como para un régimen militar. Ya parece. O sea, esto en serio es improbable. Y bueno, vamos a darle. ¿Eh? Ok. Vengo borracho. No le digan. Vamos a ver qué pasa en esta misión. Dios mío, me escuchan ahora mismo, por favor. A la mañana siguiente. ¿Está Trevor? Probablemente habrá salido a beber sangre o bueno o como más. No es tan malo, en serio. Bueno, vale. Es bastante chulo. Pero tiene su lado sensible. Sí, sí, muy sensible. ¿Qué es tu historia? No tengo ninguna historia. Soy un pensador independiente y vivo aquí lejos de la sociedad. Por lo que hoy eres como un atleta universitario que vive la gloria pasada antes de la capaz enfrentamiento a los problemas y ahora tu gloria de la razón no cocines. ¿Qué pedo? Si no hay más mierda que viene de tu boca vas a aprender todo sobre mis pasos en el primer lugar. ¿Entendido? Absolutamente, señor. Eso salió mal. Todo mal. Totalmente. Cuéntame a Trevor que el tren de la semana está pasando. ¿Qué tren de la semana? ¡El tren de la semana! ¿Dónde han estado? A un poco de aire fresco. Hablando de cosas maravillosas. Sí, escucho que el syndrome de Stockholm es muy bonito este momento de año. Cuidado tu boca, chico. ¿De qué coño hablas? De oro. Suficiente para que Ron y yo sigamos su carrera y suficiente para salir de deudas con ese mexicano. Y llevarte a una nueva a la ciudad. Te he hecho pedo. Te invito a mi casa. ¿Esto es como me repagas? Es como vivir con una mierda horna. ¡Vale un barco y me encontré bajo la ruta en el cañón de Canón. Estaré en el tren. ¡Agué! Una pinche moto pero Trevor necesito que recargue esas armas. Antes de ir a esa ajalada necesito irme acá. ¿Por qué? Porque esto se va a poner pesado. ¡Corre, papá! ¡Corre, corre, corre, corre! Ya tienes chaleco antimalas vas a comprar una chibona. y el que me ha hecho no se va a dormir en su propia habitación la mayoría de la noche si te da mi cabeza. Te escuchas mucho, ¿no, Melvin? Solo puedo asegurar que eres el que ha estado spreadando las rúas maliciosas sobre mí. No, no, nunca haría eso. ¿Qué rúas? Oh, el comportamiento antisocial, los disparos psicopáticos, matando espías. Y... ¿Ese son rúas? Mmm. Y una vez todo lo que de a full. Ok, vámonos. No, ma... Este tipo está loco, eh. Sí, pero antes de empezar la guerra, pues hay que ir armadísimos. Porque así como pienso que se va a poner, se va a poner chulo el desmadre. Pero chulo el desmadre. ¿No has alcanzado el tren? Ah, no, ma... Bueno, al menos ya tengo las armas. Sí, ya tengo las armas. Sí. No, siento que no me las cambió. Ah, la red, bueno. ¿Con la que tengo? Ah, dale, papá, dale. En corto, papá, en corto. ¿Qué pedo? Mira ese botón. Ahí les voy. Dale, papá, dale, 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 dale. ¿Es en serio? Vaya, vaya. No más. Ahí les voy. Ahí va el tren, ahí va el tren, ahí va el tren, ahí va el tren, ahí va el tren. No más. Ya. Adiós. Vámonos. No, se nos... No, no, me deberás. Bueno, vamos a ver. Otra oportunidad. Otra oportunidad. No, sí. Un público lo pide. No los complasco. ¡Awebs! ¿Qué es? Este juego me adora. Necesitamos un poco de bombas. Ok. Voy a pegarlos cuando vuelvo al tráiler. ¿Vuelvo al tráiler? ¿Dónde estás? Tenemos trabajo que hacer. Sí, sí, sé. Por eso estoy cambiando. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Qué has... ¿Qué has convertido? ¡No me quedas sin mí! ¡A huevo! ¡Eh! Como jugar en línea. Que de hecho así están los juegos en línea. Desde el GTA. Están pinches raros. No, hombre. Que ahorita acá me aparezco el letrero, ¿no? Altura máxima. ¡A la madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Venga viejito loco! ¡Dale! El tren no se detiene aquí, chicos. Aquí... 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 Ya además voy con el piso acelerado. Se está acercando, entraré ahí. Ve al puente ferroviario, ok. Y luego ahí, ¿qué tengo que hacer? No, hombre, pero hasta su traje acá alguien chingón. ¡Negre, tan pedo! Lo tiene mi querido Michael. ¿Cómo vas? Yo estoy demasiado... No manches. Cerca de que le cayeron... ¡Puedo ser el coche! ¡Puedo lanzar y descarga! ¡Puedo lanzar las puertas! ¡Puedo lanzar! Find the loot, our moment of judgment is fast approaching. Score is getting wet, Mikey. Open up that freight car. Verde. Container, come on. Inche, voten. Open that tin can. You're going to hit the container. Ahí voy. A pie, cabrón. A pie. No, ya saben qué. Yo lo autosuicido. The container, Mikey. Ah, ok. Fue más fácil. De lo que pensé. No me tuve que autosuicidad. Now, if I was a speed freak cannibal, what would I blow up a train to steal? Don't be smart. Find the loot. Our moment of judgment. The instrument is fast approaching. Score is getting wet, Mikey. Open up that freight car. ¿Qué pedo con este vato? Container, come on. Usa para pasar con el siguiente objeto, ve. Open that tin can. Eso no lo sabía. ¿Qué? Güey, te estoy diciendo que conduzca, no que te lances. Ve, hazte. Ya vi por qué te dejaron tu familia, cabrón. The container, Michael. Container, come on. Open that tin can. No, hombre, a ver. ¿Qué pedo? Misión, Trevor ha muerto. Usa para pasar con el vehículo en el vehículo. Now, if I was a speed freak cannibal, what would I blow up a train to steal? Don't be smart. Find the loot. Our moment of judgment is fast approaching. Score is getting wet, Mikey. Open up that freight car. Steady hands, Michael. Water and electronic fuses are a disaster waiting to happen. You're gonna hit the container. Put your earplugs in and blow up frickin' doors. Charge is... Ok, tranquilo. Ah, let's get rich, Mikey. I'll be as quick as I can be. I got to run a fucking salvage operation in here. Merryweather recovery teams arrived. See who was going to die, daddy. Who is going to die? Who is going to die? I'll spend it more time with the damage reports to the lock-in. Sniper's on the bridge. You sure got that thermal scum on your rifle? Find the shooters with it before they find me. Yeah, got one of them. Find something, Mike. Find something. Hey! You sure about this cargo, man? I gotta keep working. No, en serio. ¿Dónde están esos vatos? You beat nothing there, move it. I ain't found nothing good yet. You want to swap places? Grab something already. Fuck, there's a lot of crap in here. Hold on. They're parachuting in now. How am I going to speed you up, man? Keep it all away from me, man. I'm looking. Okay, me van a matar si me quedo aquí. It can't be this, huh? No, más. Trevor ha muerto. Ya vi, carnal. Esas son las misiones que me gustan porque se empieza a poner pinche. Plan de foto, ¿cómo es? Un juego de verdad. I'm going to be the guy that's going to be the guy that I've got. The longer you take, the more guys I got to kill. I'll find somewhere and try something. Put them off. ¡Suscríbete al canal! No los veo Pero bueno, aquí deberían de estar, miren No, hombre, me dio duro Ay, bueno, ya encontré dos Meriwether Recovery teams arrived Get the score and get out of there ¡Hey! ¡No te motivas! ¡Estoy moviendo lo rápido que puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien bien aquí, Tee! ¿De acuerdo? ¡Está bien en el barrio! ¡Está bien! ¡Tú has ese escupe de la batería en tu arma? ¡Cállate a los escuadrantes antes de que me encuentren! ¡Woo! ¡Tengo una de las malas! ¿Quieres morir en una asamblea de gobierno? ¡Cállate algo y vá! ¡Muérdame cobertura! ¡Esto toma tiempo! ¡No podemos estar aquí! ¡Vamos a mover! ¡Estoy buscando! ¡Estoy buscando! ¡Ahora el ejército de paracuas se acerque! ¡Suscríbete! ¡Grabbe algo! ¡Vamos! No manches, y sigo sin ver ese Ay, ¿cuántas veces voy a repetir esto? No sé, no sé Y me gusta, me divierte, la verdad Me divierte, fail, fail Fruits here, bro Brod would have found something 10 minutes ago There's a lot of boxes to open, man Ya las encontré ¡Órale! ¿Quién sigue? ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No manches! Acabo de cambiar armas sin querer Nada más aquí, miren, aquí me aviento, miren, nada más aquí, 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 papá, aquí No hombre, todo un sicario a full, eh ¿A poco no, miren? A full, a full, todo esto, dios madre ¡Órale! ¿Quién sigue? Ningún pinche cárter no las... A mí me la pelí Está de película este pedo ¡Vamos! ¡Nos tenemos que ir a la tierra! ¡Puérdela hacia la costa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con la orillita! ¡Vámonos tranquilos! ¡Ya llegamos a nuestro destino en tres! ¡Dos! ¡Uno! Ahí está nuestro... Nuestra... Nuestra... Nuestra salida ¡Vámonos! ¡Vaya! La parejita ¡Vaya! 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 ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¿Pero perfecto para qué? Para despejar cosas con ese psico mexicano Damos esto y tú termines tu relación con esa pequeña mujer Quizás no serás Tedman en los Santos No veo la ciudad de Silicon City de nuevo Por eso estará muy pronto Pero esto es... Mi trabajo No tu llamada a hacer No! No tu trabajo Me arrojar cosas con el mexicano para empezar con Mi trabajo ¡Mi escuelo! Sice tu propio ¡Que me da ese caso Te daré algo más grande ¿Qué? Tú y tu depósito ¡Date bien! Orale Es imposible Nunca dije que fuera posible Todo lo muy difícil ¿Acaso eso te pregunta? Venga, T ¿Recuerdas nuestro sueño? Hace un par de críos Hace un gran golpe Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo Ok, ok Aquí Keep that silly fucking thing And you can keep Patricia as well, alright Because I respect that lady And I ain't gonna hold her back Thank you Just remember I'm gonna be keeping my eye on you Every inch of the way Alright, of course And if that bastard Fucking cheats on her one more time Mmm, I don't know what I'm gonna do Yeah, Trevor We both know you're not the marrying guy But hey It's great to be back in business, huh? Let's bring it on The big one The big one El gran golpe El gran golpe Ok Ok Chúrate al 8 Hello Back to Los Santos Just, uh, give me a week We got the equipment With your Polito money The gangbanger's already on the way The window's open, my friend And you're jumping out of it Shit Shit Los Santos ain't going anywhere, bud Vamos con Franklin ¿Por qué? Porque YOLO Nada más Dale seguro con el perro Ay, mira, ya me quedó de puro pelo esto I get the good friend I get the good friend I get the good friend Ahí les voy Y tambieeen Hermano Adrián No mas imagines que eso les pasa en la vida real Al chile yo si me paniqueaba Hey what's up Oh hey man Hola tio How are you doing How are you going This is something from your family No it's a lie I haven't heard of a fucking thing Hey that's fucked up man Yeah well It's not gonna matter we're all gonna be dead about a half hour anyway What's going on ladies Hello Trevor What kept you Business Michael business Alright I'm the CEO of a big international corporation It's very time consuming Nothing of course you'd understand being a gentleman of leisure You know you know Franklin If there's one thing that you're gonna learn From being around us Please fucking insanity Then they can't fry you If you want something done go to the busy man This rich fuck Is useless Hold on man Can y'all knock this shit off Oh look Boys your boys It's the feds Hey Where's the other three What are the three We told you to bring along six This is a six man job No you didn't You Dave did No Dave didn't You said you'd do it That is a freaking lie I do not get things wrong Alright great Then we're out of here Fuck you Let's go You three can do it alone And I fuck you You do your own dirty work Hey I do my dirty work everyday Keeping the country safe from scum like you And you're doing a great job sir Hey You want this job done And then come with us Come on Come on mister Let your wear Mr. Depressed accountant Let's go save America What the fuck are we saving Any problem this time This is the real deal My sources are convinced There's a plot in the international The operation of the agency And they're using this facility To make a serious nerve toxic Ha ha Yeah Which they plan And their mind blowing To let a major terrorist Release on a metropolitan area So they can continue to get funding Nothing increases funding For fighting terrorism more Than successful acts of terrorism Ha ha Alright So let me get this straight then No 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 There is no getting this straight That's the point Now we're doing this You two We're on getaway Fuck off and make it happen Michael You're with us What size flipper you wear What the fuck 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 Las instalaciones han un poco de clic en el sur de nosotros. Escucha a mí, Steve. No sabrosos. No hay clichés. Estamos luchando por la libertad de las personas hoy. No me lecturas en el patriotismo. Estás viviendo fuera del sistema demasiado largo. Las responsabilidades sociales son una broma para ti. Entonces, quizás yo me maté y me maté en el proceso, ¿eh? Eso es malo. No hay nadie que me mató en mi mirada. No hay nadie que me mató en mi mirada. No hay nadie que me mató en mi mirada. No hay nadie que me mató en mi mirada. No hay nadie que me mató en mi mirada. No hay nadie que me mató en mi mirada. Esto es el baile. Podemos entrar en el túnel de descarga. Aquí está. Uno se llegué para sumergirla. Ay, no. Se haz mamón. Tuvimos a sus sirenitos Justo al año de casados Con la cara de angelitos Pero con la de pescados Tuvimos a sus sirenitos Justo al año Me enamoré de una hermosa sirenita Pasaron más de nueve meses Y ninguna novedad Bueno, acá es una de las canciones Para aquellos que no están de aquí de México Es una de las canciones más ridículas Pero que no manches ¿Cómo se te graban? Cuando aparece mi sirena Y me cuenta toda la verdad Tarantararam Tarantararam So, ¿tienes más pequeños factos para mí de la instrucción? Pensaba que te gustaría Tal vez hay una intel En el equipamiento que nos fuimos Usando tus fondos de HARD1 Ha! Pensaba que todo iba a ir en una Trabajada llena de desplazadores O quizás unos niple No alcanzaba No hay tantas Es una chingonería Cortando con plasma Ahí está. Ahí les va. Lucecita, papá. Miren cómo las lámparas funcionan. ¿Estás seguro si esta cosa viene a donde piensas que lo hace? Creo que está terminando. ¿Crees? La información es buena. Estaremos a 100 metros. Me siento como si estuviera haciendo una corrupción. A ver, no se me tiene en el culo de Trevor Pips, ¿no? ¿No te haces agua? Está más caliente. Esto es un tonel de caliente. Claro que se está más caliente. No hay nadie urinó. Uh, sé por un hecho que eso no es verdad. El problema con este trabajo es que solo tengo que saber a los crímenes que son tan malos para que ellos se acercan. Sí, solo yo no fui acercan. ¿Recuerdas? Sí, solo yo me subí. Él te hace un punto. Eso te hace un malo. Sí, soy una máquina nadando. ¿En serio? ¿Tuvimos? ¿Cómo dice gente? Justo a la... ¡Qué mamón me veo! final turbine nearly there That's an air pocket take it up to the surface people swim over to the ladder okay esto da miedo what the fuck que estamos haciendo aquí we ready i was born ready let's do this one day what's the plan hey 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 we locate the toxin and action our escape strategy that's what we got great lead the way thank robber set your phaser to stun i said keep things covert let's go let's go freeze now drop it okay now hit the elevator no 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 so what exactly does a neurotoxin look like you're on the need to know basis bank robber shut it elevator coming body on board stay vigilant out 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 collect a swipe card how do you feel about this let's go yeah if only your camera crew is here I hope you have one more camera and if you have one more here round to the right come on we're fine move on two laugh geeks got to deal with them put them up put them up excuse me this is a cure research environment oh fuck with me I'm doing I'm doing valuable research no 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 don't we gotta keep moving quarter order goes around to the left you're not clear for live ammo not yet okay okay no amas es venir a matar gente y ya así de sencillo este plan security is scheduled to come through here team incoming make a call we move forward you got the access card swipe us in there's a way I'm running with the toxin let's do this you you door now you won't get in here door can only be triggered internally what's that I got this you hands up the nerd went down you want us to take out this door and you along with it stick up guy you're expendable get the nerve agent a la goma todos dije vámonos 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 aquí es donde ya se van a poner chingones las cosas se van a poner chingones las cosas a ver tranquilos vatos a ver tranquilos vatos ahora 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 vamos 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 vámonos, go, 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 go me imagino, ok ok, eso es lo que querían fuck you king continúa en pie quien más quiere pelear contra mi a ver, si una vez que lo diga que hable ahora calle para siempre ok, que es esa madre vale un plazo con cuidado ya está ya está I'm just a couple of clicks out. Is the package ready? Package is ready. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on his chopper. It's a flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. I'm going to do the flying pig rig. Let's go, hook it up. Let's go down. Easy, don't say. Put it on the loading, babe. Easy, easy. You're doing good. El pinche helicoptero, miren. No lo puede echar en reversa, papa. A ver, dime cómo lo echo en reversa. Ok, ahí está. Es demasiado arriesgado. You know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Ok, ok. All right, you go. I'll stay in cover. Fuck it. Fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go. Oh, FIV special agent. I got this covered. Detain this man. Fuck you. I should detain you. I just took a bullet from my country. No, lo voy a matar a ese güey, eh. Lo voy a matar. Pinche chango. Puto maricón. La verdad. No, saben. Lo voy a matar, eh. Lo voy a matar. De neta, lo voy a matar. Y con la preciosa lo voy a matar. Porque eso que hice es de puñales. Así como lo oyen de puñales. Se acaba de ganar la muerte entera. No, 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 no. No, no, no. Ay, voy. No me empieces a presionar. Cuidado. Fuck. You gotta fucking kill us, T. Don't fuck around, T. ¿Qué? ¿Vas a tener pinche trailer? No mames, miren, le precioso. No manchen, esta madre, ¿cómo la controlo? A ver, ahí está. No manchen. Ahí está. Ya, ya, a la goma. Eh, atropedó para aterrizar. Hey, Frank. ¿Qué es crack, hombre? ¿Tiene un arma de química en aquí, ¿no? Si es incluso un arma de química en aquí, es podría ser un criempio de la pared por todo lo que sé. Por ejemplo, la próxima vez que estás se sienta. Oh, pero no habrá una próxima vez, ¿verdad, Davey? No hay nunca. ¿Qué es? I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. ¿Interrogator? ¿Are you insane? They're probably decorating right now. Hey Dave, tus chicos de la Agencia están aquí, ¿te recuerdas? ¿Eh? Tú y Stevie. Just try and keep your heads down. Eh, putz. ¿Qué es esto? Oh, f***ing. ¿Qué es? ¡Sí! ¿Qué tal, hombre? Mis días en la tierra están terminados. ¿Qué pasa, tío? Lester. Se sepió con ese malo mexicano. Le dio el artefacto. Ahora, mientras que Trevor se maneja la esposa, estamos bien. Pero ¿qué de él, hombre? F***lo. Él le gusta el desierto. Además, si hacemos una gran escena, todos tendremos que irnos mismos diferentes. Oh, hombre. No puedo esperar para volver a ese estudio de cine. Sí, bien, hombre. Con la mierda, te llamo luego, ¿vale? Qué mierda. Te diré lo que. Puedes tomar este desierto y lo agarrar. Mi vida puede ser un mundo de dolor, pero de aquí en adelante, va a ser un dolor caliente, confortable, acondicionado. Puedes hacerlo fácil. Ok. Puedes hacerlo fácil. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Me he pasado muy bien, Trevor. Pero todos sabemos que he hecho un juicio a mi marido. que le hicimos una promesa a mi marido. Lo sé. Lo sé. Tienes un gran dolor dentro de ti, pero eres un hermoso hombre. Nunca he estado tan feliz. En mi vida. Tienes un hermoso modo con palabras. No, no. No estoy abandonando. Estoy de casa. No estoy dando cuenta. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. La fuente blanca Ahí estás, mamá Quédate Quédate Será mejor que te trajiste bien, tío Lo haré, amigo Sí, porque si no Claro, de forma que veo las cosas, tú y yo y Michael, somos amigos ahora, buenos amigos Así buenos amigos, que vamos a hacer un gran esfuerzo para evitar uno de los demás Eso es perfecto Ok, misión superada, gente Bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Zomjak Me despido, espero que la hayan pasado muy bien La verdad, las misiones se ponen cada vez más intensas y buenas Y bueno, pues ni modo, vamos a darle con todo A las misiones que sigan Y bueno, yo me despido Soy su amigo Zomjak Y ahora sí, no olviden dejar el like, suscribirse, compartirse Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!